¿Pasa algo? Aquí es servicio técnico. Me podría reparar esta tablet que se me cayó, se me dañó y se me mojó. Aquí le reparamos todo, desde tablet, teléfono, todo modelo y toda marca. Si se le cayó, se le mojó, se le rompió la pantalla, no carga o está lento, tiene virus, celular SPAES es el lugar para que usted lo solucione. ¿Y dónde está ubicado? En Chile, Pedro Gualesquina, celular SPAES. ¿Y el número de teléfono? 099-321-3379. Está bacán, celular SPAES. ¡Ponte pila! ¡Acuda a celular SPAES! ¡Ajá! Aquí estamos en Canoas con uno de los mejores surfistas del Ecuador. Venga, cañaño. ¿Qué fue, bro? ¿Cómo te va? Me llamo... ¿Qué tal? Muy bien. ¿Saliendo del mar? Saliendo del mar ahí, relajándome, divertido las olas. El día lindo está lindo, bello. ¿Cómo se llama usted? Humberto Rosales. ¿Dónde no me ha competido? He competido por muchos, muchos, muchos países. Argentina, Chile, Perú, Brasil. Y nada, en California fui una vez cuando yo tenía 12 años. Fui por un mundial a representar a nuestro país. Y nada, surfista y... Y nada, influye y me gusta el surfing. Y ahora estoy viajando acá a Canoas. ¿Y ha ganado premios? Muchos, muchos premios. De plata, de oro. ¿Hasta cuánto ha ganado en dinero efectivo? Hasta 10 mil dólares, 10 mil dólares. ¿No? Sí, papá. Habla serio, ¿está bueno esto? Claro, el surfing es un deporte que a todo el mundo le gusta. Así que está muy bueno competir y ganar dinero y viajar. ¿Le va bien? Le va bien, gracias a Dios. ¿Usted es casado o soltero? Solterito. ¿No? Sí. ¿Con esa pinta soltero? ¿Está serio? Así es, mi señora. Pero... Pero sí tiene admiradora. Sí, un montón. Mándale un besito a una admiradora suya. Para la chica que está de modita, que se llama Ofelia. Dígale, Ofelia. Ofelia, te amo mucho, así que... Te mando un besito. Un besito grandote. Besito grandote. Besito grandote. Pero no, no, aquí no. Allá, el beso de la cámara. Para ti, mi amor. Para ti, mi amor. Estoy con mis negros. Estoy con mis negros, linda, bello acá. ¿Todo bien? Todo bien, papá. A ver, regalando un pasito de salsa ahí para la gente. A ver, un pasito de salsa. Ahí para la gente. Ese es mi pana. ¿Todo bien? Todo bien, papá. En Puerto Viejo y en Manaví. Y en Canoa siempre pasa algo porque Puerto Viejo y Manaví es bonito.